Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer Y siguiéndote más y más en mí, espero al sol más una vez Y sucede que este tiempo sin amor me hizo saber Aunque existe otro camino, va llenándose mi fe, pensando en ti Cómo entender lo que pasa en mí, después que ayer te pregunté Si adiante amor dijiste no, es algo extraño, perdón Y eso le da que mi alma sigue igual, formando tu figura Hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso Oír tu voz, viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir, estando solo así, pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura Hallando en tu sonrisa la felicidad Pensar en ti, pensar en ti Viajar al cielo ilusionada Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir, estando solo así Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pensando, pensando en ti